Sin duda una de las características de los salvadoreños es que nunca nos damos por vencidos, se lo estaba contando. En la siguiente nota va otro ejemplo. A pesar de las adversidades, siempre hay que sonreír. Mire usted. Un lugar de mucho entretenimiento ha suspendido la función. Pero no el trabajo de quienes le dan vida al circo. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirle. Y vaya que sí están para servirle. Les sirven las frutas y verduras más frescas hasta la puerta de la casa de los habitantes de Apastepeque. Son artistas circenses que al inicio de la cuarentena llegaron a este municipio. Pero la situación impidió que dieran el show. Y como buenos salvadoreños han buscado cómo salir adelante. Siempre hemos sido gente positiva, gente luchadora, que nos gusta salir adelante honradamente. Y pues viendo la situación que estamos pasando, que no se puede trabajar por lo que está pasando en el país. Como nosotros dependemos del día a día, de la entrada que paga el público. Y en esta situación no estamos recibiendo ningún fondo en el circo. Pues lo vemos en la necesidad de hacer esto. El ingenio, la alegría y el dinamismo de estos jóvenes se mantiene incluso al momento de entregar los pedidos a los apastepecanos quienes están apoyándolos al 100%. La alegría y el dinamismo de los habitantes de Apastepeque. Pero la verdad es que ellos necesitan comer. Por esta epidemia ellos no trabajan. Pero para mí es una bendición que anden medicinos y a la vez yo me alegro. Hay que ayudarles a ellos porque están aquí, están bien con nosotros, que se han quedado aquí. Y pobrecitos. Todas estamos arruinadas. Porque estamos justamente en este momento donde hay que apoyarnos unos con otros. Ajá, nos apoyamos unos con otros. Muy contento con Emanuel también por tomar esta iniciativa, ya que así nos ha podido ayudar a nosotros también con el trabajo. Y vemos que también hay un espacio para hacer siempre los malabares que se hacen en el circo. Los puedes hacer también cuando se está atendiendo a las personas. Claro que sí. Eso es lo que la verdad me apasiona hacer a mí en lo personal, en el circo. Y claro, no hay que parar. Donde sea se puede practicar. Este grupo de artistas circenses hacen un llamado a la población salvadoreña para que se jate en estos días de emergencia. Hagamos caso, ya va a pasar esto primeramente a Dios. Y si en su localidad o en su departamento hay un circo, apóyelo. Ya que nosotros los artistas dependemos del día a día, ya que con su ayuda es muy importante para nosotros. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.